Bueno, y todos los jueves, todos los jueves hablamos, o en realidad, quien se dedica a este tipo de cosas, en ver, en criticar, en recomendar incluso, habla sobre estrenos, sugerencias en las plataformas, películas que pasarán en la tele, en fin. De todo un poco, entretenimiento, sin duda. Juan Ignacio Gómez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Juan Ignacio Gómez, buenos días, Dani, buenos días, Lu. Ya no pasa el tiempo, al menos para mí, decía Pito Páez, en una famosa canción que después la han hecho más famosa. Sí. Dos paralamas, dos sucesos. Tal cual. Así que, estamos terminando el año y empezamos a hacer un poco los resúmenes de lo mejor que hemos visto, lo mejor de lo que hemos hablado aquí. Hoy tenemos una película, es la segunda película que vamos a hablar, que me parece que va a quedar entre lo más interesante del año, pero vamos directamente a el estreno más importante de la semana, en términos de expectativa, después en términos de crítica y taquilla, pero hace muchos meses estamos hablando de Los Eternos o Los Eternal, no sé cómo lo quieran llamar, que estamos viendo en pantalla, que es la nueva película de Marvel, con una clara intención de iniciar nuevamente la franquicia, una franquicia que ya tiene más de 20 películas, que ha tenido éxitos de taquilla impresionantes, de hecho, Avengers Endgame es la película más taquillera de la historia, en este caso, es una intención de darle un reinicio a la saga, dándole también un criterio artístico distinto, precisamente por la directora, la directora de esta película es Chloe Zhao, ganadora del Oscar precisamente este año por Norman Land, una interesante película que hemos hablado también aquí, en este caso sigue las mismas ideas, las mismas parámetros, los mismos principios del cine de cómic, los Eternos son unos seres que están en nuestro mundo desde tiempos inmemorables, y de ahí su famoso nombre de Eternos, obviamente, por algo se tienen que llamar Eternos, y que están cuidando a la raza humana, etc., no actúan siempre, de hecho, no han actuado en todos los hechos que nosotros hemos visto, y que ha culminado con Avengers Endgame, entonces, en este caso, se van a tener que juntar este grupo de seres que no tienen el paso del tiempo, por eso también la introducción con las palabras de Fito Páez, no tienen el problema ese de la vejez, y que se tienen que enfrentar a un villano, listo, digamos que eso es todo el argumento de la película, algo clásico para el cine de cómic, en este caso, no va por el argumento, no va por el contenido, sino va por la forma, y precisamente, se nota, en muchas escenas, el estilo personal y propio de la directora, la directora suele hacer películas que hablan sobre un Estados Unidos profundo, sobre un Estados Unidos pobre, obviamente que no es este caso, pero sí se nota algunas escenas, y algunos planos, que son característicos de ellas, o sea, es una especie de darle una entidad personal a una película de cómic y a una película de Marvel, si lo logra o no, eso ya depende del espectador, desde mi punto de vista personal, me parece que Marvel, y me parece que el cine de cómic, está un poco, este, alicaído, me parece que después de Avengers, este, Infinity War, me parece que lo único que vemos es una debacle, pero bueno, es una opinión personal, tiene muchísimos fans, así que Eternal, está en los cines, en todos los cines, en los dos cines de Santiago, así que el que le guste el cómic y todo, obviamente, la recomendamos, un cine de cómic distinto, un Marvel que busca ser distinto, y ahora sí, vamos a lo que es una película muy interesante, porque ayer, han subido a Netflix, una película, este, propia, o que la ha comprado Netflix, y no se estrena en el cine, que se llama, Más dura será la caída, es una película de un género, que a mí me encanta, soy fan del género, que es el género western, un género, ya, obviamente, muerto, podremos decir, porque no se hacen, películas western, más que, para homenajear al cine de western, algo, algo, un poco, interesante, para analizar, en este caso, tiene absolutamente, todos los elementos, del cine western, y que, con una particularidad, todos los actores, o el 99% de los actores, son de yaza negra, o sea, perdonando la expresión, que no me gusta para nada, pero si son afroamericanos, eso es lo que, quiero decir, obviamente, hay una idea, de corrección política, y que, que no tiene nada que ver, con la calidad de la película, la película, tiene absolutamente, todos, los elementos, del género western, y va a seguir, al protagonista, en una idea, de venganza, de hecho, los que la ven en la película, los primeros cinco minutos, es de una, de una escena, de sangre, impresionante, que después, durante toda la película, se va a explicar, va a haber un menor, que, va a ver, cómo matan a su familia, y a partir de ahí, muchos años después, lo vamos a ver, él crecido, este, llevando bancos, y siendo un corajido, propio del oeste, pero, hay un tema, de venganza, y que, no quiero, adelantar mucho, la venganza, es un, una temática, muy propia, del género western, de hecho, después lo va a tomar, precisamente, de esa manera, también, Quentin Tarantino, los que vean la película, van a ver, referencias, y elementos propios, del cine, de Quentin Tarantino, del cine, de John Ford, quizás considerado, el mejor director, del cine de la historia, este, del cine, de Howard Hahn, también, que se había dedicado, mucho, el western, en su momento, este, va a ver, todos los elementos, del cine clásico, pero, dándole, a un género, muerto, dándole, una, apreciación moderna, la verdad, que la película, es, interesantísima, siempre decimos, que, hay dos géneros, que son, puramente, cinematográficos, uno, es el género, de Taylor, y el otro, es el género, western, porque podemos hablar, muchísimo, de cine, y me parece, que esta película, lo tiene, por los protagonistas, por esa valentía, de hacer un género, de una película western, pero con actores, afroamericanos, que es toda una novedad, por volver, a un género, cinematográfico, interesante, y que el que le guste, el cine, no puede dejar de verlo, porque tiene sangre, porque tiene acción, la verdad, que es una película, muy completa, este, y la recomendamos, totalmente, porque me parece, que va a ser, una de las películas, del año, la famosa, la famosa película, de Cowboy, la película de Cowboy, exactamente, exactamente, vos sabés que veía, esas pistolas, esas pistolas, este, cuando uno era, infante, no es cierto, y el desafío, de hacerlas dar vuelta, así como veíamos, ahí con el dedo, ah, cuando uno jugaba, ¿no? a hacer Cowboy. Hay mucho desapeso, hay mucho de eso, que están diciendo, ¿no? de la pistola, y de hacer jugar, el famoso tambor, creo que se llama, este, de la pistola, no lo llamen Alex Balvin, que haga eso, por favor, porque podemos terminar mal, pero, este, de todas maneras, es muy bien, eso que estás diciendo, porque la película tiene eso, tiene muchísimo de cine clásico, de John Ford, de Howard Haig, de Sergio Leone, un director que a mí, este, me encanta y lo amo, este, tiene mucho de eso también, de esos Cowboy clásicos, así que tenemos la famosa película de Cowboy, clásica en Netflix, así que celebramos, digamos que la, no celebramos que no podamos verla en el cine, porque es una película para cine, pero sí celebramos que la podamos ver ahora, pasamos, seguimos en Netflix, pero pasamos a otra cosa, y, recomiendo puntualmente esta película, la recomiendo a Luciana, porque le va a encantar, la película se llama, sí, 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 porque es hermosa, hermosa la película, se llama, al otro lado del mundo, es una película del año 2006, que la han subido a Netflix, hace, la semana pasada, y que tiene dos protagonistas increíbles, y ahí lo estamos viendo en pantalla, que es Edward Norton, aquí también como productor, y Noemí Watts, dos grandes estrellas del cine, que aquí, toman una novela, que ya ha tenido otras versiones cinematográficas, la novela se llama, El velo pintado, es una novela clásica, y que parte, de la premisa, de los protagonistas, Edward Norton, como un científico, que se enamora de Noemí Watts, y, este, se casan, pero Noemí Watts, no está enamorado de él, está enamorado, de otra persona, con la cual tiene un chomanse, y que se entera, al principio de la película, Edward Norton, aún así, sí, terrible, aún así, continúa con el matrimonio, y, deben irse a vivir a China, a un lugar desolado de China, para que él pueda, ejercer su profesión de científico, y luchar contra el cólera, a partir de ahí, va a haber un, este, un ye descubrimiento, de ellos como pareja, un ye descubrimiento, en la identidad, de la protagonista, de, el personaje de Noemí Watts, que, no estoy, no estoy expoliando nada, pero obviamente, se va a terminar, enamorando de su esposo, y va a haber los dos, una lucha, entre ellos, ¿no?, por mantener, esta relación, la película es muy romántica, pero más allá, de lo romántico, que es la película, lo que es impresionante, es el impacto visual, de los paisajes, realmente, el modo, en que se ha filmado, la película, el modo, en que ha logrado, captar, esa tremenda, lo estamos viendo aquí, en pantalla, esos tremendos paisajes, de una China, que por ahí, podríamos decir, para nosotros, desconocida, porque es tan bella, es tan perfecta, que la verdad, cuando uno ve, la película, tiene ganas de irse, vivir ahí, porque, no lo recomiendo, porque, para la película, hace mucho calor, y tiene mucho cólera, pero bueno, estamos hablando, de una ambientación, de hace, creo que 100 años, pero, la película, tiene un impacto visual, y ellos dos, están tan bien, hay tanta química, entre Edward Norton, y Noemi Watts, que la verdad, la película, es una película, bellísima, y siempre, me ha llamado la atención, porque no ha tenido, la, este, trascendencia, que debería haber tenido, Edward Norton, ha hecho todo lo posible, para que la película, esté nominada al Oscar, y la verdad, creo que ha estado, en una categoría técnica, y nada más, la verdad, una mala suerte, porque es una, grandísima película, este, no quiero contar, la escena final, pero la escena final, con Noemi Watts, es, la verdad, que son cinco segundos, increíbles, ellos dos, van a terminar, enamorándose, obviamente, más allá, de los problemas, que tiene, y del modo, en que él la trata a ella, porque, al principio de la película, él va a ser bastante, geáceo con ella, precisamente, por su infidelidad, pero todo, va a terminar, en un romance, así que se llama, Al otro lado del mundo, y es una, tremenda película, para ver en Netflix, muy bien, esas veo, esas veo, me gustan esas, de amor, nada de terror, Juan sabe que soy, una eterna enamorada, de la vida, por eso me las recomiendas, de la vida, había sido, ajá, sí, y, bueno, no entiendo, nunca he entendido, eso de enamorado, de la vida, son artilugios, sí, artilugios, claro, claro, para evadir, para evadir, exactamente, pasamos, a, otra película, que hemos hablado de aquí, creo, mi memoria no me falla, pero estaba en una plataforma, muy desconocida, ahora está en una plataforma, bastante conocida, porque está en Star Plus, la famosa plataforma, que venimos hablando aquí, que tiene los Simpsons, un desprendimiento de Disney, es esta excelente película, que se llama Perturbada, una película dirigida, por un director más que interesante, que es Stephen Soderberg, que no siempre me gusta, pero que sí tiene películas que me gustan, y que, la vemos a la protagonista, aquí, personificada por una actriz inglesa, que se llama, Clarifoy, y vean lo que hace, Clarifoy en esta película, porque es increíble, claramente es una actuación para Oscar, aunque nunca la han nominado, aquí compone, a una chica, que debe irse a vivir a otro lado, porque está sufriendo el acoso de un hombre, que no la deja vivir en paz, por lo tanto, producto de ese acoso, se debe ir a vivir a otro lado, y por una circunstancia, que no la voy a adelantar, termina recluido, en una institución psiquiátrica, la película funciona, como una mezcla, de atrapados sin salida, la famosa película, con Jack Nicholson, y, durmiendo con el enemigo, la famosa película, de la década del 90, con, este, Julia Roberts, la película puede ser, una mezcla de esas dos, ella va a estar recluida, injustamente, y sin ningún tipo, de motivos claros, aunque hay un motivo económico, no lo quiero adelantar, pero hay un motivo económico, ella va a quedar recluida, en esta institución psiquiátrica, sin tener, obviamente, la, el daño a la salud mental, que justifique que esté internada, y a partir de ahí, va a empezar a, vivir una serie, de trastornos, inclusive, sufrir, el acoso, de la persona, por lo cual, ella ha tenido, que irse a vivir a otro lado, la película, es increíble, está muy bien hecha, es de una, es algunas veces, de una brutalidad, que realmente asombra, y aquí está lo, lo más interesante, de la película, la película está filmada, con celular, o sea, Stephen Soderberg, que es un director, totalmente experimentado, obviamente, es una persona, que tiene, como 25 películas, algo así, y muy reconocido, se anima, a hacer esta película, con celular, por lo tanto, todas las tomas, y los planos que vemos, están hechos con celular, obviamente, cuando hablamos del celular, no hablamos de, un J7, no, obviamente, que estamos hablando, celulares de, altísima gama, no, el que tengo yo, y que, lo tengo que cambiar, porque ya no sirve, este, sino que celulares de, altísima gama, pero sin embargo, está hecha con celular, así que, los que tengan Star Plus, es una película corta, creo que una hora y media, una hora cuarenta dura, y la actuación de ella, de Clarifoy, es increíble, y terminamos, con un recreo, hemos hablado del cine de cómica, al principio, terminamos con lo mismo, en HBO, ya están pasando, este, Escodrón Suicida, una película que, se ha estrenado en cine, hace dos, tres meses, y que después ha estado, en, este, HBO Max, están pasándola ya, el sábado de los 22, en HBO, esta película, esta nueva versión, no es una segunda parte, algunos la ponen como, una segunda parte, de la película que hemos visto, hace como cinco años, no lo es, es un revo, es un nuevo inicio, de estos personajes, que en realidad, dentro del universo, de, este, del universo de Batman, y todos los demás, básicamente, son villanos, nada más, que en este caso, los juntan a todos, el caso de Harley Quinn, que son los grandes villanos, de DC Comics, para, eh, entablar una misión, que es, saber, qué es lo que está pasando, con un, dictador, de un pueblo latinoamericano, obviamente, una referencia clara, a Cuba, eso es lo que quiere decir, la película, hay una idea política, en toda la película, pero más allá, de esa idea política, es una crítica, al intervencionismo, de Estados Unidos, más allá de todo eso, la película es graciosísima, es totalmente, exagerada, es una acción, llena de sangre, muy, eh, difícil, de encontrar, en el cine de cómic, porque el cine de cómic, por ahí, juega mucho, con eso de, película para niños, esta no es película, para niños, por doscientas mil escenas, que tiene la película, no lo es, es una película, que tiene, mucho humor sarcástico, es una película, que tiene, mucho, este, mucha sangre, por ahí, una sangre, exagerada, claramente, más cercana, a los que son fanáticos, de Deadpool, que a los que son fanáticos, de Avengers, esta película, tiene la particularidad, de que, ha sido dirigida, por James Wan, que antes, había dirigido, Guardianes de la Galaxia, o sea que, es un pase, como de Boca Fever, del cine, de Marvel, ha pasado, al cine de DC Comics, su inmediata, competidora, este, y se nota, se nota la presencia, de un director, que sabe dirigir, este tipo de cine, que quiere hacer, un cine de cómic, distinto, así como, Marvel, ha querido hacer, un cine distinto, con los eternos, y que no lo logra, según mi opinión, en este caso, Juan, con, con, con un suicida, lo logra, ha sido una película, de, cómic, pero una película, totalmente distinta, con personajes, desquiciados, desaforados, este, exagerados, la verdad, que es la película, es, detenidísima, este, así que, la recomiendo, claramente, para, los que quieren ver, un cine de cómic, distinto, obviamente. Bueno, muy bien, muy bien, ahí está entonces, hechas las recomendaciones, para este fin de semana, perdón, una última, una última cosa, antes de irme, sí, este, quiero mandar saludos, a los chicos, a los empleados judiciales, a los compañeros judiciales, de, el juzgado de paz letrado, de primera nominación, que hoy me han confesado, hace unos minutos, que veían, que ven el programa, y que veían las columnas, en la época de pandemia, cuando, en burbujas, así que, este, trabajaban ahí, un poco con la computadora, y un poco con Pulso Urbano, y con las, las columnas de cine, así que, bueno, les mando un saludo, a los chicos, que, que siempre nos atienden, tan bien, y que son tan, tan buenos trabajadores, tenía que decirlo, obviamente. Buenísimo, ahí está el saludo. Entonces, para ellos, Juan, muchísimas gracias, como siempre. Gracias chicos, nos vemos el jueves. Nos encontramos, Juan Ignacio Gómez, y bueno, hablando sobre cine, estrenos, recomendaciones, y para la pantalla chica, mediana, grande, bueno, ahí la compartimos con ustedes, como todos los jueves, en el Pulso Urbano. Chico. Chico.